Es gracioso, pero lo estaban haciendo mucho molesto. Sí. Me duele mucho, hija. Esa es muchito. Muy bien, muchas gracias. No te da mucha opción en un perro, yo puedo tocar si te estoy refregando un calajarito. Me duele mucho. Aplausos. ¿Vas? ¿A qué es el cerro del vacío? Ya. Una vez no te falla de mí me ha, de mí me lo tenía que abrir. ¡Aquí está mucho mejor! ¡Aquí está mucho mejor! ¡Aquí está mucho mejor! ¡Aquí está mucho mejor! ¿Se ve a la playa bonita o no? ¡Muy bonito el río Bonito! ¡Muy bonito el río Bonito! ¡Una vez esa! ¡Aquí está mucho mejor! 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 ¡Aquí está mucho mejor!